Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Franco. Y Héctor Cabrera, bienvenidos. Hoy veremos en el programa cómo ya en algunos países se está implantando microchip en el cuerpo. ¿Qué significa la expresión de Beat Brother? Y hasta dónde estos dispositivos son perjudiciales y entérese qué hizo una alumna en un colegio de Texas cuando le dijeron que tenía que usar una tarjeta de identificación inteligente. Nos acompaña desde Capital Federal de Argentina, la periodista en tecnología Débora Slonisky y el pastor Jorge Roa de la Iglesia Cristiana Misionera en Nueva York. Esto es Actualidad Semanal. Para iniciar este tema, veamos hasta dónde han llegado en comercializar e implementar microchip entre los humanos. Mi compañero Héctor Cabrera nos amplía. ¿Qué significa el término anticristo? El nombre anticristo, según la enciclopedia Wikipedia, se refiere a una figura que cumplía con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. Es un adversario y enemigo decisivo de Jesús. En la Biblia se menciona al anticristo en el Bocalipsis y las cartas de Pablo, pero sólo en las cartas de San Juan se hace mención de manera plural. En San Juan capítulo 2, verso 18, dice, Queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. La tecnología se aumenta cada día más y con ello el crecimiento de redes sociales, plataformas que son utilizadas para controlar la humanidad en su totalidad. Se dice que la aparición de un anticristo necesitaría todos los medios tecnológicos para salir a la luz. El control tecnológico es tan grande que se especula que entre más avance hay, su control en la tierra será mayor. Un anticristo que gobierne todo lo que usted escribe, todo lo que usted hace y pueda dominarnos, aunque usted no lo crea. Estar vigilado todo el tiempo ahora es una situación normal y todo con el avance tecnológico. Es un arma que se dice que el anticristo podría utilizar para vigilarnos y controlarnos y a la vez manipularnos. Los gobiernos mundiales han justificado el avance tecnológico como de seguridad nacional. Los microchips en la piel están siendo utilizados para controlar la vida diaria. Amal Grafra es uno de los científicos tecnológicos convencidos que estos implantes funcionan en el caso de las manos. Cada vez es más difícil controlar las contraseñas lo suficientemente seguras para la destrucción cibernética. Por ese motivo han descubierto que una contraseña difícil de plagiar será nuestro propio cuerpo. La firma Google y Motorola plantean el uso de un tatuaje identificador y una píldora que se utiliza en el organismo de quien la toma para transmitir una palabra clave por lo que se dice que es la contraseña del futuro. Las píldoras digitales fueron diseñadas para usarse en medicina. Además, Google lanzó lentes de contacto que pueden monitorear los niveles de la glucosa. Científicos de Alemania lograron devolver la vista a tres pacientes ciegos con un pionero en microchip que se implanta en la retina. El dispositivo llamado implante subretinal fue creado por el profesor Eberhard Reiner del Instituto de Investigación Oftalmológica de la Universidad de Tuminga. El chip funciona convirtiendo la luz que entra al ojo en impulsos electrónicos que son alimentados al nervio óptico detrás del ojo. En Suecia, el ambicioso plan de los cyborgs ocurrió cuando un grupo de ocho personas entró a un salón de tatuajes y lo que vio que parecía ser ciencia de ficción era real. Los cyborgs ven un mundo de posibilidades ligadas a los microchips. Su autor, Hannes Slowlat, mencionó en un comunicado que esta ciencia está para quedarse y que no parecerá nada raro tener un implante de mano próximamente. En Suecia también ya se implantan chips a los trabajadores debajo de la piel. El chip de identificación es por radiofrecuencia. Es como un grano de arroz implantado en la mano. La línea que separa a los humanos de los microchips y las últimas tendencias es muy delgada, tan delgada que por medio de ella podríamos tener el sello de la bestia que menciona en el libro del Apocalipsis según las sagradas escrituras. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, en Facebook somos Aliento Visión Network, en Instagram Aliento Visión, en Twitter Aliento Visión TV. También puede acceder a nuestra página web Aliento Visión punto com. La pregunta de hoy es, si su hijo sufriera de diabetes y un microchip fuera la solución, ¿se lo pondría? Desde la capital federal de Argentina nos acompaña la periodista en tecnología Débora Slotnitsky. Bienvenida. Usted ha escrito algunos artículos de los avances tecnológicos. ¿Qué opina de los microchip en la piel? Buenos días, soy periodista especializada en tecnología, estoy en varios medios, entre ellos Diario La Nación y Diario El Cronista de Argentina y también en el Diario El Observador en Uruguay. Definitivamente, sí, el tema del microchip bajo la piel es una tendencia que se viene. Por ejemplo, en caso de enfermedades crónicas como diabetes y demás, esta tecnología serviría para disparar una alarma automáticamente y también como geolocalización. Sin dudas, es una tendencia que se viene y en cada caso habrá que evaluar. Si me preguntás si me parece bien o mal, depende cada caso, te lo vuelvo a reiterar, porque por ejemplo, en personas con Alzheimer o alguna otra enfermedad que pierdan su ubicación y demás, quizás esto pueda ser una solución para identificar rápidamente el paradero de la persona. Sin embargo, en mi caso personal, yo tengo dos niños pequeños, de ninguna manera se los pondría para saber dónde están y tampoco me lo pondría a mí misma para ningún caso. Más adelante seguiremos con esta importante entrevista. Ahora, escuchemos un avance de cómo se puede reemplazar una tarjeta de identificación utilizando el cuerpo humano. Algunas compañías están mirando la posibilidad de, en vez de tener una tarjeta, para poder entrar a un área segura del edificio, que ellos puedan tener otra forma de poder entrar con más seguridad y se están mirando la posibilidad de tener microchips implantables. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. La era presente es una era de tecnología. Estamos rodeados de dispositivos tecnológicos y todos, de alguna manera, estamos familiarizados con la tecnología. La globalización, los servicios de 24 horas, pedidos con plazos de entrega rápidos y clientes cada vez más exigentes, son características de lo que significa hacer negocios en la era del comercio electrónico. Los comerciantes necesitan cada vez más maneras de facilitar la producción y distribución de sus productos. La identificación por radiofrecuencia es una tecnología que permite la captura automática de datos. Los RFID, por sus siglas en inglés, tienen la capacidad de identificar objetos mediante el uso de ondas de radiofrecuencia a través de microchips puestos en los productos. La tecnología de identificación por radiofrecuencia ya se ha implementado a nivel del consumo masivo y en las cadenas de abastecimientos. Este desarrollo nos pone al frente de una nueva revolución tecnológica que afectará la forma en que las compañías desarrollarán sus negocios. Para ampliarnos sobre el uso de esta tecnología, pasemos con nuestra hermana Carolina y el pastor Jorge Roa de la Iglesia Cristiana Misionera. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuénteme un poco cómo está diseñado el sistema de microchips en los Estados Unidos bajo su punto de vista. Bien, el sistema de microchips comienza simplemente con la idea de que los animales puedan ser identificados en caso de que se pierdan. Y comienza como algo totalmente benigno. Sin embargo, la idea era continuar con los humanos eventualmente. Encontramos que en Obamacare se mencionó hace algún tiempo atrás que en Obamacare estaba mencionado que era requerimiento ser implantado con un microchip. El primer borrador que sale, que es el HR3200, que era la ley inicial, así estaba puesto, totalmente claro, que debía de ser un demandante el que se pusiese un microchip en una persona humana. Sin embargo, hubo una queja total nacional en cuanto al asunto y se determinó que tenía que cambiarse el vocablo que había en la ley. Y la ley nueva que surge, que es la 3800, en realidad no tiene nada que tenga que ver con eso. Sin embargo, el gobierno no olvidó el asunto. En el 2009 pasó una ley en el Congreso que fue el bill número HR4268. Y en esa ley estaba ya puesto, y esa ley sí se pasó, de que debía de haber artefactos clase 2. Artefactos clase 2 envuelve acerca de tener un registro para buscar información. En ese registro de buscar información aparece que la clase 2 envuelve en la ley de la Federal Drug Administration, ellos tienen que la clase 2, artefactos clase 2, simplemente tienen que envolver y envuelven situaciones que son implantables. Entonces, no se olvidó el gobierno, sigue vigente. Se están utilizando necesariamente no en personas o en humanos. Algunas compañías están mirando la posibilidad, en vez de tener una tarjeta, para poder entrar a una área segura del edificio, que ellos puedan tener otra forma de poder entrar con más seguridad, y se está mirando la posibilidad de tener microchips implantables. Pero sí, por ejemplo, en el estado de Virginia, se estaba investigando hace dos años atrás la posibilidad de tener las licencias para manejar, el tener el microchip puesto para poder buscar información inmediata. En el estado de Nueva York, en las licencias para manejar nuevas, ahora ya lo tienen. En México, en el Distrito Federal, hay aproximadamente 200 oficiales de la policía que tienen un microchip ya implantado en ellos, de acuerdo a su criterio, por si acaso son secuestrados los policías que puedan ser encontrados. Inclusive, en Barcelona hay un club nocturno de alta calidad, que para sus invitados o sus clientes VIP, tienen ya el microchip. Y cuando llegan al lugar, no tienen que pagar con una tarjeta, no tienen que pagar con dinero, pero solamente cuando van a comprar algo, presentan su microchip en algo que lo pueda leer y ya automáticamente están envueltos. O sea, ya se está utilizando, pero en los Estados Unidos, en humanos, todavía no. Para los consumidores, la preocupación de proteger sus finanzas de personas que les quieren robar, ya sea llevándole la cartera, clonándole las tarjetas de crédito, o a través del creciente fenómeno de los robos de identidad, por lo cual ha surgido una gran necesidad de crear sistemas protegidos por contraseñas para poder proteger nuestra información. Es muy común tener varios sistemas a los que debe ingresar, como son las cuentas bancarias, páginas de compañías para pagar sus planillas o cuentas, pero estos sistemas van protegidos por diversas contraseñas que muchas veces se hacen difíciles de recordar. Para alcanzar estas demandas, se han creado tecnologías cada vez más especializadas para que toda su información se pueda centrar en un solo sistema. Ahora, estos avances en la tecnología informática han puesto al mundo al borde de un sistema de identificación capaz de monitorear virtualmente cada transacción humana. Pero, ¿qué piensan la gente al respecto? Tenemos que ser muy precavidos porque es algo que muchas veces nos presentan algo como algo beneficioso para nuestra vida, pero con esta situación, en este caso, tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que nos estén involucrando en algo serio. He escuchado decir que ya aquí se está implementando en Estados Unidos, metiendo el microchip, y yo quiero decirte algo, como hermano, quiero decirte, pierde la vida en Cristo, que allá arriba la ganará. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te aconsejo que no aceptes este microchip en tus manos para que así sea salvo, en el nombre de Jesús. Yo no he oído hablar del microchip, pero me parecería una idea muy absurda porque no podemos ser marcados de esa manera. Tenemos que, bueno, ha sido libres y libres tenemos que seguir siendo. En estos tiempos donde se trata de manipular al ser humano en todos los sentidos, yo creo que sería algo fuera de lugar que se permita que las personas usaran, en este caso, un microchip, tanto para comprar, para revisar sus créditos, para depositar o retirar en el banco, para comprar en la farmacia o para revisar su salud. Eso lo considero simplemente algo aberrante y algo que no puede ser posible ni aceptado en ningún tipo de sociedad, ni en ningún momento, ni en ninguna parte del mundo. Estos desarrollos tecnológicos deben despertar la atención de todos los que conocen las profecías bíblicas. Volvamos con nuestra hermana Carolina y el pastor Roa para que nos hablen al respecto. Pastor, Apocalipsis 13.17 nos dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tiene la marca. Háblenos un poco de este versículo. En este tiempo nosotros podemos observar y podemos mirar la proliferación de lo que es las tarjetas de crédito y de débito. O sea, no creo que haya una persona, tienen que haber muy pocas personas que no desean poner su dinero en banco, pero casi todo el mundo tiene una tarjeta de débito y muchas personas tienen una tarjeta de crédito. Cuando una persona recibe su salario, lo pone en su cuenta bancaria, obviamente puede ir a cualquier negocio, la mayoría de los negocios, 90% de los negocios, usted puede pagar con su tarjeta de débito. No necesita tener finanzas, no necesita tener dinero en efectivo, ni billetes ni monedas. Ese sistema se está preparando para que eventualmente la persona en realidad va a recibir su salario no en monedas, sino en un depósito de un crédito en su cuenta bancaria y en realidad no vamos a necesitar ningún tipo de dinero en efectivo en los bolsillos para poder pagar nada. Eso quiere decir que eventualmente vamos a llegar al punto que para comprar y para poder vender vas a necesitar tener una tarjeta. Entonces, si no quieres ser parte del sistema porque estamos hablando que el número 666 del anticristo en realidad no necesariamente tiene que ser un número físico o visible en una persona, puede hablar de un sistema y ese sistema ya está implementándose. Entonces, con una tarjeta de débito usted puede ser controlado. Si usted no tiene una tarjeta, no puede comprar, no puede vender. Entonces, así se puede controlar a las personas en el nuevo sistema de lo que se llama el nuevo orden mundial. Pastor, ¿cree usted que estamos siendo controlados las 24 horas del día? Esa pregunta es un poquito cargada. Hay una frase que utilizo en una conferencia que doy acerca del nuevo orden mundial y es Big Brother te está mirando. Cuando nosotros pensamos en el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial no es nada nuevo, es actualmente muy viejo. Comienza en la torre de Babel, cuando se edifica una torre alta, donde obviamente todo el mundo no podía vivir. Era simplemente una clase de personas élites que podían estar arriba. Los líderes iban a vivir arriba. ¿Por qué querían vivir allá arriba? Obviamente salir de lo que es el juicio de Dios que pudiera venir. Pero mayormente, más que eso, era para poder controlar con la vista lo que estaba ocurriendo en todo el lugar de su dominio. Hoy en día, eso está ocurriendo en diferentes lugares. Por ejemplo, más de 30 millones de cámaras en los Estados Unidos. Más cerca de 3.000 cámaras solamente en la isla de Manhattan. Usted está observado desde que sale de su casa hasta que llega a su destinación. Entonces, cuando tenemos lo que es aquí en el área metropolitana de Nueva York, algo que se llama el Easy Pass, que es una cajita que usted pone en el vidrio de su carro y usted puede pasar por los peajes sin problema. Con eso saben cuándo usted pasó, a qué hora pasó, a qué velocidad va, porque de un peje a otro pueden determinar a qué millaje usted camina. En fin, usted está mirado todo el tiempo. Entonces, esto es una preparación para lo que sería la vigilancia que necesita el imperio que va a levantar al anticristo. Vamos ahora a un corte comercial, pero al volver seguiremos nuestra entrevista con el Pastor Roa. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes. Actualidad Semanal. Regresamos nuevamente con la periodista en tecnología, Débora Esolosnitsky. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el sistema de microchip en la piel? Si el caso no es médico. No, de ninguna manera estoy de acuerdo con esa medida. Sí, se utiliza en la Argentina y en el resto del mundo desde hace varios años este sistema, pero a través de tarjetas de identificación, a través de radiofrecuencia y demás. Incluso yo creo que existen vías alternativas que cumplen exactamente el mismo objetivo. Por ejemplo, descargar una aplicación móvil para chequear la entrada y la salida de un trabajo o utilizar el iris del ojo a través de la huella dactilar en lo que se llaman las claves del acceso biobétrico, que es una tecnología que está súper desarrollada y es económica y no es invasiva. Un chip en la piel es una tecnología invasiva. Ahora, si me estás hablando de lo que son los wearables o una pulsera, un collar, una tarjeta, en ese caso me parece que no hay ningún inconveniente, pero si estamos hablando de insertar tecnología debajo de la piel, aunque sea pequeño, con un grano de arroz para cuestiones tan triviales como la entrada y salida de un trabajo, me parece que no tiene ningún sentido. Y recuerden que cada vez que nos conectamos a Internet, aunque sea sin darnos cuenta, para utilizar este tipo de tecnologías que georreferencian dónde estamos, qué es lo que hacemos y demás, es información que está disponible para terceros que puede ser utilizada para un montón de cuestiones. Por ejemplo, para enviarnos publicidad y promociones en función de nuestra ubicación. Entonces, este tema del Big Brother, las 24 horas vigilándonos, es muy importante y hay que tomar conciencia de ello, porque muchas veces utilizamos la tecnología y no nos damos cuenta de que estamos entregando todos los datos propios y privados sobre nuestra vida más íntima. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, en Facebook, somos Aliento Visión Network. En Instagram, Aliento Visión. En Twitter, Aliento Visión TV. También puede acceder a nuestra página web, www.alientovisión.com. La pregunta de hoy es ¿Si su hijo sufriera de diabetes y un microchip fuera la solución, ¿se lo pondría? Ahora, seguimos con la segunda parte de la entrevista con el pastor Jorge Roa. Ahora, hablemos un poco de la expresión o qué significa, para que el público televidente nos entienda, The Big Brother. ¿Qué es para ustedes? Ok. Por ejemplo, si usted saca un dólar acá en los Estados Unidos y América, un billete de un dólar, ¿no? Y usted mira la parte de atrás, hay dos símbolos. Uno de los símbolos es lo que es una pirámide con un ojo arriba. Ese es el símbolo prácticamente también que utiliza el grupo que llamamos Illuminati, ¿no? Que es el gran ojo que todo lo ve. Cuando nosotros hablamos, hace un momento atrás, acerca de la Torre de Babel y que las personas líderes estuvieran arriba en la cúspide, en la Torre de Babel, para poder observar lo que era su dominio, eso se ha convertido en algo que es la ley para el sistema de lo que es el anticristo, el Big Brother. Cuando usted mira algunos de los eventos, algunas de las compañías más grandes que nosotros conocemos, cuando usted mira Time Warner Cable, el emblema o el logo de Time Warner Cable es un ojo. Cuando usted mira CBS, el sistema de televisión, el logo es un ojo. Cuando usted pone a mirar algunas de las estructuras más grandes que nosotros tenemos financieras o de noticias, tienen que ver con un ojo. Yo acabo de regresar de Francia y fuimos a un castillo y cuando fuimos al castillo de Versalles, ahí encontramos que el rey, que por cierto, era un poco tocado en la mente, tenía su propia capilla y en la propia capilla del rey estaba el altar en el centro de una habitación grandísima, hermosa, todo cubierto de oro. Cuando nosotros miramos en el centro del altar, a la parte de arriba, hay un círculo. Dentro del círculo hay una pirámide y un ojo. Entonces encontramos que en todo lo que es entretenimiento, finanzas, noticias, control de alimentación, Big Brother tiene la vista encima de todo lo que está ocurriendo. El antiquinisto, su sistema, estará basado en control y el control tiene que ver con lo que se puede observar para poder controlar. Es parte del sistema. Gracias, Pastor, por habernos acompañado. Ahora pasamos con el hermano, mi compañero Héctor Cabrera que tiene más información aquí en Actualidad Semanal. Gran debate por el uso del chip ha causado en alumnos de colegios de Texas donde algunos estudiantes se niegan a llevar las tarjetas inteligentes de rastreo porque consideran que es la marca de la bestia que se menciona en el libro del Apocalipsis según las sagradas escrituras. Uno de los distritos escolares más grandes en Texas ha comenzado a utilizar la tecnología de seguimiento por radiofrecuencia con sus estudiantes. Un juez dictaminó que la escuela John Jay tiene derecho a controlar a todos sus alumnos mediante tarjeta de identificación con microchif aunque la decisión final llegó a los tribunales superiores. el motivo que llevó al juez a la decisión fue la denuncia de una jovencita Andrea Hernández quien pide respecto a las autoridades porque ella no quiere llevarlo al ella no hacer caso la amenazaron diciendo que los argumentos de esta estudiante son religiosos. La Corte Suprema dejó bien claro que los funcionarios del gobierno no pueden examinar o cuestionar la validez de las creencias religiosas de un individuo. John Jay Skull tiene cerca de 4200 estudiantes. Los peligros reales que encierran los microchips tienen que ver con su propia realidad llevando a algunas personas a elegir entre su libertad o su seguridad. Así es como el mundo lo está planteando. El inicio del uso de los microchips está siendo visto como la única alternativa viable para ver mejor no usar tarjetas de identificación en el trabajo o evitar secuestros. No hay justificación para tener estos chips en el cuerpo ni siquiera médicos. Desde el punto de vista lo que no se han dado cuenta es que los microchips son sinónimos de sellos o mejor decir del sello de la bestia o no lo han pensado o simplemente lo saben y no les conviene que ustedes lo sepan. Estuvieron con ustedes Héctor Cabrera y Carolina Franco. Gracias por su sintonía. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía.